El calor sigue durante todo febrero, todavía hay mucho que mostrar. Por suerte terminé el colegio, o si no, tenía que empezar a estudiar. La Virroja nos volvió a defraudar, esta vez fue la Sub-23. Dijeron que Amarilla no tuvo nada que ver, sería bueno que eligue un tapón de chila verde. Este año el clima está muy raro, parece que es adrede. Dani Parlear, tranquilo, se puede entre semana y sol, y el fin de semana llueve. Algo nuevo. Y ahora una rapera invitada, con ustedes Lourdes Arevalo. Oh cielo, no es posible. Sambar se quedó sin luz y sin agua, este fin de semana. De este país ya nada me sorprende, pero hay algo peor. De la suerte depende, que te pique un poquito y te agarre. ¿Cómo se siente? Cada día hay mujeres más lindas. Somos lo mejor del verano, como si esto fuera poco. Rompimos todo en el alfile yordano. Los rapiñeros vamos a dar que hablar, a algún premio trucho nos van a nominar. Seguro que a peores cantantes, y saben con quién competimos. Con Orlando perdí, bicho aquí no. ¡No, no, bicho aquí no, no!